Los programas detox combinados con hidroterapia de colon es el tema que aborda la doctora Rita González. Los programas detox son programas nutricionales que se basan fundamentalmente en tratar de que nuestro organismo pueda eliminar todas sus toxinas mediante una alimentación adecuada y la limpieza del intestino. Lo cual es fundamental porque más allá de que comamos totalmente saludable y sin toxinas, nuestro organismo produce toxinas, las cuales tenemos que eliminar y donde se acumulan es justamente en el intestino. Por eso para cualquier programa detox o desintoxicación como les quiera llamar, es fundamental complementarlo con la hidroterapia de colon. Con tres sesiones de hidroterapia de colon en el periodo que esté haciendo el programa detox, que por lo generalmente son de 21 días, es suficiente para que la persona pueda tener mejores beneficios en ese programa. Van a notar totalmente la diferencia de lo que es hacer un programa de nutrición detox a un programa de nutrición detox más la hidroterapia de colon. Así que los invito a que lo hagan.